Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ya estamos en la cocina, hoy es un día muy dulce. Haremos un delicioso pastel de zanahoria con este betún de queso crema y naranja. Delicioso en la pantalla, los ingredientes, yo sé que es favorito de muchos de ustedes, así que aprenda a hacerlo, es bien fácil. Tres tazas de harina, anote muy bien, por favor. Media taza, dos tazas y media, perdón, de zanahoria rallada. Una taza y media de mantequilla fundida, que son aproximadamente dos barras. Tres huevos, un tercio de taza de crema agria, dos tazas de azúcar, dos cucharaditas de polo para hornear, una cucharadita de bicarbonato, una cucharada de extracto de vainilla, una cucharada de canela en polvo, una taza de pasitas y el betún de queso crema y naranja delicioso y una taza de nuez picada que le vamos a poner como decoración y por supuesto parte del sabor este maravilloso pastel son las nueces y las pasitas. Si no le gustan las pasitas, no le ponga, pero yo lo encuentro delicioso. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, batir nuestros huevos. ¿Sabe qué es lo mejor de esta receta? Que no tiene que sacar usted su batidora eléctrica. A mí ya eso ya es un alivio, para mí eso ya es mucho más rápido. Con la espátula y con el globo haremos este delicioso pastel. Entonces, no tiene que preocuparse si tiene o no tiene usted batidora eléctrica. Vamos a batir los huevos. Eso sí, bátalos bien. Vamos a batirlos con fuerza. Ahí está. Vamos a agregar la mantequilla fundida. Mire, cuando la receta le pide a usted la mantequilla fundida, ya tenemos, ya la llevamos de gane, como se dice, ¿no? Ya significa que no tenemos que batirla ni espumar la mantequilla. Simplemente se agrega fundida. Le va a quedar delicioso, humectadito y maravilloso este pastel. Vamos a agregar el extracto de vainilla, que le da un sabor delicioso. La crema agria. Puede ser también, ¿sabe qué? Yogurt. Pero la crema agria le da más humectación al pastel. Así que usted decida. Puede probar. A mí me gusta mucho que en casa usted cambie los ingredientes y me cuente cómo le fue. Así nacen nuevas recetas y, por supuesto, compartimos consejos, que eso es lo más hermoso de la cocina. Compartir y, por supuesto, mejorar las recetas. Entonces, lo que vamos a hacer es unir los secos. Aquí tenemos la harina, el polvo para hornear, bicarbonato, canela en polvo y, entonces, sí, vamos a ir agregando nuestros secos. De esta manera, poco a poco, de manera envolvente, vamos a ir agregando el azúcar también. Ahí está. Este pastel es un pastel grande, ¿eh? Le salen dos moldes de ocho pulgadas. Entonces, un pastel, bueno, aproximadamente para doce personas. Por eso usted ve gran cantidad. Entonces, un pastel para festejar. Delicioso. Fácil de hacer. ¿Qué más lo puede pedir? Y, bueno, tienes zanahoria, que es deliciosa. De preferencia, en casa, raye la zanahoria con un rallador pequeñito. Con el rallador de agujero más pequeño, con ese, rayelo. Es preferible. Entonces, de manera envolvente, agregamos la última parte de la harina y ya huele delicioso este pastelito. ¡Órale! Agregamos las pasitas. De hecho, aquí puede agregar usted pasas o almendras o nueces o todo junto. ¿Por qué no? Y sabe con qué también queda bien rico, con piña. También puede partir usted cuadritos de piña y queda delicioso. Le puede poner dátil. Si tiene dátil ahí en su cocina y no sabe qué hacer con él, también póngale, le queda delicioso. Entonces, ya terminamos de batir. Tenemos dos moldes, recuerde, dos moldes de ocho pulgadas, engrasadas y enharinados. Y aquí vamos a poner nuestra mezcla. ¡Uy, está pesadita! Usted tiene su horno ya caliente, recuerde, a 350 grados. Muy importante, horno calientito. Entonces, ponemos la mitad de la mezcla, distribuimos y aproximadamente en 45 minutos se va a hornear su pastel. ¿Cómo sabemos cuando está listo? Insertamos un palito en el centro, lo sacamos y si este está limpio, ya tenemos nuestro pastel terminado. Entonces, si no quiere usted utilizar dos moldes o no tiene dos moldes iguales, lo puede hacer en un molde grande, perfectamente. Entonces, tenemos ya nuestro delicioso pastel aquí ya terminado. Vea qué maravilla. Así solito ya es delicioso. Entonces, lo que vamos a hacer es partirlo por la mitad para poder ponerle el betún. Es un pastel que lleva en el centro betún. Entonces, vamos a empezar a partir. ¿Cómo se parte para que salga derechito? Muy fácil, ponga su cuchillo en una manera derechita, como así, como está viendo en la pantalla. Y entonces, vamos a empezar a moverlo de enfrente para atrás, de enfrente para atrás. Y así usted va a tener un pastel, bueno, parejito y le va a ir dando vuelta. Vaya girando, vaya girando. También lo puede tomar de la parte de arriba. Y entonces, le va a quedar un pastel derechito y delicioso. Muy importante que esté bien frío el pastel. Bien, bien, bien frío si no se le va a desbaratar. En la repostería hay que tener paciencia. Eso sí, tiempo. Entonces, haga el pastel con tiempo. Vea qué delicia, qué mojadito está, humectadito. Y aquí tenemos ya el producto terminado. Untamos la mitad de nuestro betún. ¿Qué hicimos? Y aquí tenemos nuestro pastelito delicioso. Y el último paso es nada más ya ponerle la nuez en toda la circunferencia del pastel. ¡Ay! Si o no parece, bueno, de pastelería. Así que hágalo en casita, por favor. Quiero ver sus fotografías en Facebook, en Natalia Delgado. Ahí los espero en mi página. Y el día de hoy... ¡Muy bien! ¡Qué pastelazo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, amiga! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mi querida chef. Otro beso, Renécito. Sí, claro. ¿Les antoja? Sí. ¿Les apetece? Oiga, con nuez y todo. ¿Qué va a partir? Ahora, yo. Vamos, pártelo, pártelo, Boyoli, como si fuera su cumpleaños. Sí, es cumpleaños. ¿Qué va a partir de la repartición? Nada, ¿verdad? Pero bueno. No, no te creí nada. No te creí nada. A ver, así, así, adelante. Sí, tú puedes, Boyoli. Mire, la idea, le voy a decir, la idea es que disfrute de este tipo de manjares sin cargo de conciencia. Tenga usted una disciplina en su alimentación en el resto de los días o el resto del día y haga un poco de ejercicio y veía con eso. Y puede disfrutar de estas bellezas, de estos manjares que usted cree que no le vamos a hincar el diente. No, 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 por favor. Se equivoca. ¿Qué opina, Boyoli? Pura felicidad, amigo. Pura felicidad. Apártame la mía. No, esa es la mía. Órale. De ahí, pruébalo. No puede, pruébalo también. Ah, ahí está, es que no hay otro plato. Yo te doy la bocita. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Le pegamos otra vez. ¿Cómo que no? Qué delicia. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.